Por amor a la verdad, América con Cristo, sal de tu tierra. Una vez congregados con los cinco colores misioneros, vistieron el estadio con un gran manto multicolor que el sol de la tarde le dio un matiz de gloria. Fue entonces el momento perfecto para que hiciera su aparición el misionero de Nuestra Virgen de Guadalupe. Nuestra Virgen de Guadalupe 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 Tuvo una vez un misionero, que se llamó Julio, la Virgen de Guadalupe Nuestra Virgen de Guadalupe Y que solo es aquel que llena ¿Y sabes lo que hizo? Juansego Venecio, llegó con el obispo, lo voy a cañar en el pino, la cosa del doyente y el mensaje que le dio, por eso es tu milagro, allí se revistó. ¡Oh! 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 ¡A ver, que va fuerte! ¡Dice! ¡Sí! Fue como Juan Diego Físico y misionero Fue como Juan Diego Fue como Juan Diego Fue como Juan Diego Físico y misionero Fue como Juan Diego Físico y misionero Fuerte el aplauso que se escuche para todos los pequeños y pequeñas misioneros que nos acompañan en este congreso desde diferentes partes de la República Mexicana Fue como Juan Diego